Muy bien, pasamos ahora a la fase de definición del proceso de Design Thinking, que es nuestra segunda fase. En el proceso de definición, una vez que terminamos de conocer a la persona o las personas con las que queremos trabajar, a las que queremos ayudarles a afrontar un reto a través de una solución creativa, en la fase de definición nos vamos a centrar en identificar áreas de oportunidad para aportar valor a nuestros usuarios. Por ejemplo, en el caso de la asignatura optativa, a lo mejor vamos a empezar en una asignatura optativa donde estamos enseñando a analizar datos empleando un lenguaje de programación como R, por ejemplo. Supongamos que estamos entrevistando a los alumnos, nos cuentan cuál ha sido su experiencia y nos dicen que, bueno, podemos identificar aquellas cosas o aspectos de la clase que les gustó, aquellos aspectos que no les gustó, y a partir de analizar los aspectos que no les han gustado, es donde vamos a adentrarnos para identificar estas áreas de oportunidad para aportar valor a nuestros usuarios. Cuando hablamos de aportar valor, es por qué la persona debería de usar mi solución al reto y no cualquier otra. Por ejemplo, en el caso de una asignatura optativa, en una universidad suele haber un universo de asignaturas optativas. ¿Qué hace mi asignatura atractiva? Para que los alumnos la quieran tomar o deseen tomarla. Esas son las áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad las identificamos a través del análisis de la información que hemos recabado en la herramienta empleada en la fase de empatía. Si utilizamos entrevistas, como es en el caso de nuestro ejemplo, pues aquí en la fase de definición tendremos que analizar las entrevistas. Las entrevistas pueden ser entrevistas grabadas, grabadas en audio, grabadas en vídeo, si se nos permite, o por escrito. Lo importante es haber recabado información en la fase anterior suficiente para poder luego analizarla. A través del análisis de la información, una clave es identificar revelaciones. Wow moments, como se dice en inglés, o insights. Las revelaciones son esos pequeños detalles o sutilezas que una persona nos comenta en la entrevista y que nos da la luz, ¿no? Se nos prende el foco, como decimos en México. Me llega un momento de inspiración y digo, oye, ¿puedo hacer esto para mejorar mi solución? Supongamos que durante las entrevistas los alumnos nos expresan que consideran que la clase es aburrida porque es muy teórica. A lo mejor ahí digo, oye, ¿y qué tal si agrego más problemas? ¿Qué tal si la hago más práctica? Otro ejemplo de lo que pueden comentar los alumnos puede ser que no tienen conocimiento suficiente del lenguaje de programación y se sienten perdidos durante la clase. Ahí podemos decir, oye, a lo mejor un área de oportunidad es agregar o añadir recursos de estudio adicionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos a analizar los datos para poder definir con más claridad el reto al que nos estamos enfrentando. Y lo último en esta fase es convertir esas revelaciones en preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos conseguir que los alumnos dejen de aburrirse en clase? ¿Cómo podríamos conseguir que los alumnos al finalizar la clase obtengan una nota, una calificación aprobatoria? ¿Cómo podríamos convencer a más estudiantes de tomar la asignatura? ¿Cómo podríamos promocionar nuestra asignatura? En fin, esas revelaciones que nos van a dar el análisis de las entrevistas o el análisis de esa empatía con los usuarios o con las personas para las cuales vamos a desarrollar el reto, es lo que nos va a dar esas preguntas que después tenemos que dar respuesta para comenzar a construir la solución. Hasta aquí, la fase de definición.